Hola, emprendedores. ¿Cómo están ustedes? Este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. En este video te voy a mostrar cómo usar microworkers para generar dinero relativamente rápido. No es fácil, pero es más fácil que si, por ejemplo, te dedicas al marketing digital. Es una aplicación que funciona para cualquier parte del mundo y te va a pedir que hagas tareas. La verdad es que lo que pagan a veces puede ser poco, pero si eres constante va a empezar a generar dinero. Puedes generar incluso 20, 30, 50, hasta 100 dólares diarios si es que trabajas con constancia y vas haciendo crecer tu negocio. Así que si te interesa ganar dinero con aplicaciones, este video es para ti. Te dejo en la descripción la recomendación número 1, mi recomendación número 1 para ganar dinero y también te invito a que te suscribas al canal si encuentras que te entrego valor. Así que ahora vamos a lo que nos convoca. 22.000, 4.000, 3.000, 200, 100, 50, desde cualquier país del mundo, no solamente de Estados Unidos y de una manera muy fácil, haciendo microtareas. En este video te voy a enseñar cómo hacer eso, cómo conseguir exactamente lo que tú quieres que es ganar dinero. Pero lo más importante es que te voy a mostrar el sitio web que vas a poder usar para hacerlo. Aquí está lo que les mostré recién. Ya como ustedes ven, hay personas que ganan 22.580 dólares. Esta es prueba de que esto funciona. Son pagos que las personas reciben por hacer estas microtareas. La verdad es que funciona bastante bien. Por ejemplo, aquí hay una persona de Argentina, estuve revisando. Hay de Vietnam, de Marruecos, Pakistán, India, Ucrania, Brasil. Si sigo buscando algún chileno va a aparecer por ahí. Ya vi personas de Bolivia, Argentina, me parece que hay un par más. Vi un par de personas de Bolivia. Si se puede hacer desde Argentina, aquí hay desde Venezuela. Si se puede hacer de Venezuela, se puede hacer de cualquier parte del mundo y tiene 849 dólares ganados. Por lo tanto, estos es posible hacerlo, funciona bien. El sitio se llama Microworkers. ¿Y de qué se trata Microworkers? Básicamente, Microworkers es un lugar en donde te van a pagar por hacer microtareas. Y estas microtareas entre ellas se incluye, por ejemplo, el mirar videos, por hacer clic en websites, por tener la posibilidad de, no sé, mirar cosas, crear campañas, hacer acciones que algunas empresas te van a pedir que tú hagas. Así que es bastante, bastante fácil. Y lo más importante es que funciona en todos lados, como tú puedes ver acá. Ahora, lo primero que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es ir aquí y registrarte. Los pagos, ya, por lo que estuve viendo, estos pagos los hacen vía PayPal. Si tú vas a Withdrawal, ya, yo no he hecho ninguna tarea, pero aquí, por ejemplo, si tú vas, te van a decir que tú puedes retirar por, acá está. Pioneer, PayPal, Many Bookers, que es Skrill, también te sirve. Todas estas, todas estas maneras te van a recibir pagos esta plataforma, o te van a entregar los pagos a esta plataforma. El mínimo para retirar son 9 dólares, que están acá, ya, menos que eso no vas a poder retirar, ya. Pero, la verdad es que hay muchas cosas que tú puedes hacer. Si te vas a Jobs, aquí, van, van a tener muchas cosas que puedes hacer. Y vas a ver que hay muchas tareas que te pagan bastante poquitito, pero hay algunas que te pagan bastante bien. Y estoy moviéndome hacia abajo, porque estuve viendo algunas que me parecieron interesantes. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Pero hay algunas que te pagan 1 dólar 15, Most Paying. Vamos ahí a Most Paying. Y acá tienes una que paga 1 dólar con 60, 1 dólar con 50, ¿ya? 1 dólar con 20, 1 dólar. Ojo, esto funciona en cualquier parte del mundo. Si nosotros, por ejemplo, vamos y ponemos alguna de estas tareas, ya, vamos a tener que hacer algunas cosas. Si, por ejemplo, vamos aquí a esta de acá, que es Airbnb, aquí te va a decir lo que funciona y lo que no funciona, lo que tienes que hacer. Entonces, lo que tienes que hacer es que esta tarea ha sido bloqueada para mí o cancelada. No, no cancelada, sino que bloqueada, ¿ya? Y dice Airbnb account age plus Gmail. Son entregar información y crear una cuenta. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te vas acá abajo y dice I accept this job. Y te va a aparecer una forma, una, no sé, un formulario, ¿ya? Y aquí está. Enter proof of job finished, ¿ya? Y the new Gmail account created and the password. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que vas a ir, vas a crear las nuevas cuentas de Gmail y vas a hacer el nuevo password. Aquí te voy a dejar un video que hice yo acerca de cómo ganar dinero con Gmail. Ahí te enseño cómo crear cuentas, cómo crear cuentas de una manera gratuita, las que tú quieras, las que tú quieras gratuitas. Y aquí puedes poner esas cuentas de Gmail acá, muy simplemente, ¿ya? Así que voy a dejarte ese video ahí. Ahora, por ejemplo, aquí te muestra los trabajos HG Works, ¿cierto? Por ejemplo, si aquí tú pinchas, entras, te logueas, te van a dar 35 centavos, ¿ya? Ahora, si tú no sabes inglés, te vas acá. Ahí hay una página web que se llama Google Translate. Exactamente, Google Translate. Ahora las personas dicen, no, que Google Translate no funciona. Mentira, yo perfectamente hablo inglés, pero uso mucho Google Translate porque, aunque a veces las palabras pueden, un par de palabras, no funcionar bien, más del 95% de las veces la traducción está correcta. Por lo tanto, yo lo uso y, por ejemplo, si es que yo no entiendo qué es lo que dice acá, tomo esto. Y, como sé, lo pongo acá y una vez que lo puse ahí voy a saber exactamente lo que dice. Por lo tanto, aunque ustedes no hablen inglés, no importa porque lo traduce. Esta herramienta gratuita puede hacer que su artículo sea amigable para Google y esté listo para clasificar herramientas. Similares cuestan entre 300 y 600 dólares al mes. Vaya el enlace dentro de este tuit. Instale el software, regístrese con Google. Y aquí hay un bono, una prima. Obtendrá 20 centavos si realiza un texto aleatorio del 90% en el software. Prueba requerida de que la tarea se terminó. Correo electrónico utilizado, escriba dos palabras que se muestren en el cuadro azul. Ver la captura de la pantalla. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ya, si no entienden qué hacer. Como les digo, hay personas de todos los países del mundo. No es difícil hacer esto. Es relativamente fácil. Y esto les va a generar dinero. Sin embargo, ¿cuál es el mayor problema que yo siempre veo con este tipo de trabajo? Que yo siempre les muestro. Porque les muestro marketing digital, marketing de afiliados. Y también les muestro algunos cursos de marketing. Pero este tipo de trabajo, el problema que tienen es que cambias tiempo por dinero. Tú vas a estar cambiando tu tiempo por el dinero. Y la pregunta que tienes que hacer es, ¿cuánto te va a beneficiar eso? Nunca te va a entregar libertad financiera. Por lo tanto, si quieres realmente obtener libertad financiera, tienes que aprender marketing digital. Y hay un montón de lugares que te pueden enseñar marketing digital. Pero además hay lugares donde puedes aprender marketing digital mientras vas ganando dinero. Y por ejemplo, yo entré a un sitio que se llama novatosenfuego.net Y si yo entro acá, les voy a mostrar un poquito acerca de esto. ¿De qué se trata esto, novatosenfuego.net? Es básicamente un lugar en donde tú vas a aprender marketing digital. Pero además vas a poder vender esta franquicia a otras personas. ¿Cierto? Y vas adicionalmente a aprender marketing. Los cursos que vas a tomar van a partir de 25 dólares. Es más barato. Pero puedes aprender video marketing, marketing en Facebook, estrategia de tráfico pagado. Es decir, Facebook Ads, Google Ads. Y además, yo tengo unos bonos que les voy a entregar a las personas que se registren conmigo. Ya tienen que decirme específicamente que vienen de Novatosenfuego y que vieron en este video aquí en YouTube. Y les voy a entregar una herramienta. ¿Se puede ganar dinero? Sí, se puede ganar dinero. Yo lo promocioné un día. Solo un día. Para ver cómo funcionaba. Y me gané 25 dólares. Lo cual no es malo. Por un día de trabajo me demoré, no sé, 4 o 5 horas habrán sido. Durante una mañana, mientras estaba en la oficina. Hacía un poco de marketing. Me llegaban las cosas que tenía que hacer. Y era muy simple. No son tareas, sino que personas que entraban, y entraban, y entraban. Porque en verdad genera mucha tensión. Y aquí lo interesante es que si tú te vas aquí, ¿dónde están? Te entrega las páginas de aterrizaje, ¿cierto? Te entrega también los correos electrónicos que puedes usar o que puedes enviarle a tu grupo de personas. Y aquí, por ejemplo, están mis prospectos. Si voy aquí a los prospectos. Algunas personas que ya han entrado conmigo y que también están viendo esta posibilidad. Lo cual a mí me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, aquí vas a poder aprender marketing y además vas a poder generar dinero. Que es lo que la mayoría de las personas quieren. Quieren aprender y quieren generar dinero. Y la verdad es que la primera franquicia vale solo 25 dólares para que puedas partir. Luego viene una de 100, una de 250 y una de 500. Vamos a ver los productos acá arriba. Hay una de 25 dólares, una de 100, una de 250 y una de 500. Y acá abajo va a venir una que va a valer mil dólares que va a traer probablemente algunas otras cosas que estas no tienen. Y tú vas a poder vender cualquiera de estas franquicias. Si tú tienes una de estas franquicias, es la que puedes vender. Y aquí, por ejemplo, apareció ella. Que es básicamente la persona en español que está dirigiendo la empresa, el marketing en español. Así que me pareció interesante y oportuno mostrarle esto porque esto les va a ayudar a salir de hacer estas tareas día a día. Sino que van a poder simplemente empezar a usar el tiempo para que el dinero trabaje por ustedes. Y no ustedes tienen que estar trabajando por el dinero. Espero que este video les haya gustado. Les voy a dejar el link en la descripción de este programa también. Ya lo dejé como mi recomendación número uno para ganar dinero online. Así que échale una mirada. Y nos vemos en otro video.